Voy a hacer un eclipse, ¿vale, gente? A ver qué... a ver cómo va esto. De paso probamos a este señor. ¿Y ese? ¡Míralo! Doctor Mosca Hombre. Vale, gracias. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué dices, tío? Que se me ha tirado encima y traspasa paredes. ¿Qué es esto? Buenas, gente. Como ya sabéis, últimamente tengo algo de afonía, así que... Vamos a intentar hacer los capítulos un poquito más calmados. El último día derrotamos a Plantera y me dio una llave de una mazmorra. Puedo entrar en esa mazmorra ahora porque la tenemos medio localizada. Y veremos qué cositas podemos sacar de ahí. En el fondo también me lo habéis dicho. Tablillas de eclipse o algo así. Donde podría farmear la espada rota del héroe o algo así para hacerme la terraespada, ¿vale? Que me falta solo esa. Así que, gente, me cambio de sitio y empezamos. Fender, el cíborg. Ha llegado, ha llegado un cíborg. Vale, vamos a ver dónde ha llegado este cíborg. Aprovechando, ¿vale? Y míralo, lo tenemos aquí al lado. Pues venga, vámonos a buscarlo. Gafas de visión en primera persona. Permite al portador ver por la cámara del dron. What the fuck, ¿qué dron? Cohete, vale. Ah, este es el que me vende los cohetes, ¿no? Para que yo pueda usar el lanzagranada si quiero, ¿vale? Dron de carreras. Gira izquierda y derecha para dirigirlo. Acelera. Vale, yo supongo que el dron y las gafas tienen que ir juntas, ¿no? A ver, me equipo esto. Y esto lo suelto. ¿Cómo va el dron? ¿Eh? Lo he roto. Ah, vale. A ver, pero el dron este... Ok. Ah, amigo, ya veo. Hostia, qué guapo, ¿no? Claro, esto está muy bien. El problema es que ya a mí que me importa, ¿no? Llegados a este punto. Vale, vamos a dejar de usarlo. Ok. Voy a cambiar la UCI, ¿vale? Ya que este señor me vende cohetes, de momento me voy a comprar hasta 3.000, ¿vale? Porque, bueno, son medio caritos. O sea, no son caros como tal. Pero sí que veo que me están consumiendo el dinero muy rápido. Lo cambio por las balas. Y entonces, pues la UCI, amiga mía, te vas a ir un poco a tomar por culo, me han dicho, ¿eh? Ponemos el lanzagranadas aquí, donde la UCI. La UCI la dejamos aquí dentro. Bien. Bien, pues vamos a probar este lanzagranadas, ¿no? A ver qué tal. Vale, tira una granada y le explota directamente al conejo. A ver la cadencia. No está nada mal la cadencia. Vale, creo que me puede gustar, gente. De momento, lo dicho, nos vamos a volver a la zona de la junglita. Aquí estamos. Y bajaremos para encontrar la mazmorrita, ¿no? Como veis, lo que os dije en el capítulo anterior de la lamparita esta que está aquí al lado, esta de aquí, ¿vale? Me brillan los bloques. Esto lo que me permitió fue esto que acabáis de ver. Farmear muchísima clorofita de forma facilita para hacerme el set de tortuga. Que realmente vaya maravilla, ¿eh? Vale, cuidado que hay un bulbo de plantera. No quiero invocarla. Dios santo, es enorme, tío. Esa espada ahora. Entonces, ahora nada más que tengo que ir picando yo hasta encontrar la entrada, ¿no? Bordeo simplemente lo que no puedo romper, que es esto de aquí, ¿vale? Y hasta que me encuentre una entradita, gente. Vale, a ver. Aquí me he encontrado algo. Y ahí tenemos efectivamente una entrada. Vale. Voy a tirarme ya las potis. Ok. Ahí vemos enemigos nuevos, ¿eh? Poca broma. ¡Ojo! Realmente se ve mucha guarrada aquí. ¿Qué es este bicho? Serpiente voladora, la madre que me parió. Venga, puerta abierta. Ok, a ver. Un momento parece que igualmente a los bichos me los puedo cargar medio bien. ¿Esto lo puedo romper? No puedo. Vale, vamos a ir así. Ok, con ojo, ¿eh? No quiero pisar nada que me vaya a perjudicar. Vale, con cuidado. A ver, aquí me puedo quedar. Bien. Voy con bastante miedo, ¿eh? En esta zona. Mirad la de... ¿Qué es eso que hay ahí arriba? No tengo ni idea. Vamos a pasar. Vale, aquí no ha sucedido nada. Cuidado. Ok. ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Esto se puede romper? Ah, vale. Esto lo puedo romper. Vale, voy a caerme aquí. A ver qué pasa. Ok, me voy a quedar aquí pegado. ¡Hostia, que saldan a por mí! A ver, es que veo tres trampas ahí, ¿sabes? Venga, granaditas para todo el mundo. No está mal el daño que le hago, ¿eh? ¿Qué es esto? Un cofre. Un cofre que me da una célula de poder. Fragmento de tablilla solar y muebles de... Vale, me lo llevo todo. Vale, y el cofre también. Venga, a ver, ¿qué más? Con ojo, ¿eh? Con ojo y con calma. Yo no me quiero enfrentar a nadie que no sea necesario. Cuidado, me salen mierdas del techo. ¿Vale? A ver, parece que aquí abajo puedo ir sin más. ¿Fuera todo el mundo? No me hacen daño apenas, ¿eh? Vale, tenemos aquí otro cofre que me da otra célula. ¿Por qué me dan tantas células? Vale, más cositas de cosas solar de estas. Venga. Uy, me han pinchado ahí. ¡Qué guarros! Es aire inesquivable, ¿no? Claro, pero míralo. Yo no puedo abrir el cofre. Ahora hay bolas de pinchos por ahí. ¿Esto se va a parar en algún momento? Bueno, me da igual si no se para. Porque ya, mira, lo puedo pillar. Más células. Una tablilla solar. Directamente. Ok. Supongo que con eso hago el eclipse solar. A ver, con ojo, por favor. Aquí tenemos un cuadro de un gnomo raro. Me lo voy a llevar. El rey lagarto. Vale, muchas gracias. Más cositas que me llevo. Vale, a ver. Pillo todo esto. Ya me lo leeré más tarde. Las cosas. Porque, bueno, estoy con el efecto de la poti. Bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo. De momento creo que no tengo demasiados problemas. Bueno, me acaban de dar un dardo ahí. Vale, he llegado a la mierda esa. Que no sabía qué era. Que al final sí me lo dijisteis. Que era un monolito lizalos o algo así. Es que no sé cómo lo llamasteis. No sé ni para qué es. Ni qué tengo que hacer aquí. Me están disparando a saco. A ver si me puedo subir a la mesa. Ojo. Ojo, hay bolas de pinchos. Cuidado que no me caigan encima. Vale, estamos a punto de... Y aquí tenemos un cofre más. Coger. Vale. ¿Esto cómo va? Ah, aquí le tengo que meter la célula esta de energía. Ay, qué pesadilla. ¡Dios! Las putas trampas. Vale, de momento no voy a meter las células ahí. Porque ya hemos visto cómo es la mazmorra esta. Vámonos aquí por ahora. Ya volveremos en otro momento. Sigo teniendo las pociones estas. Y aquí dentro no me he encontrado muchos cofres que digamos, ¿vale? Así que asumo que estas llaves las puedo usar en la mazmorra original. Entonces, aprovechando que es de noche, lo vamos a hacer. Venga, ya estamos llegando a la mazmorra y vamos a buscar cofres helados y cofres carmesí. Me han dado ectoplasma. A ver una cosa. El ectoplasma ya me acuerdo... O sea, ¿esta mazmorra ha mejorado algo? Con razón me gusta más matarlos. Vale. Ok, y ahora tengo la oportunidad de obtener ectoplasma de aquí. ¿Qué es ese bicho? O sea, estos bichos están como mucho más poderosos ahora. No sé. Mira. Pero me dan luta adicional. ¿Qué es esa mierda? ¡Hostia! ¿Qué cojones? Y me atacan a través de las paredes esas guarradas. No, tío. No me jodas. Mira, aquí tenemos un cofre de hielo. ¿Vale? A ver. Gran botín. Me lo llevo todo. ¿Vale? Sin más. No voy a discutirlo. Me llevo el cofre también, que me parece muy chulo. ¿Qué es esto? Llave espada de esa... ¿Cómo que llave espada? ¿Esto no es de... Del... Kingdom Hearts? Se llama Kingdom Hearts, ¿no? Ese juego. Míralo. Es este el cabronazo que me está reventando la cabeza, tío. Me voy, me voy, me voy. Hostia, pues esta mazmorra empieza a darme miedo. ¿Vale? O sea, no miedo de que me muero. ¡Qué horror! Porque creo que sí es sostenible lo que está pasando. Pero bueno, en especial esos cabronazos necrocasco antiguo. Los que me están disparando desde lejos. Cositas que se quedan en el campo. Eso sí me molesta. Vale, aquí tenemos otro cofre. A ver qué me da. Claro, es que me da loot. El cofre dorado me da loot igualmente de aquí, ¿no? Vale, bueno, estoy un poco atemorizado ahora mismo. Así que me voy. Me voy sin más. Que ya se ha hecho un poquito de día, ¿vale? Y revisemos qué cositas tenemos por aquí. A ver, voy a dejar todo lo que no sea nuevo. Lucero del alba. A 165 de... ¡Hostia! Pero esto es un látigo, ¿no? Daño de invocación, ¿no? Que es para la build de invocación. No me interesa. Llave espada desagradable. Inflige daño a enemigos heridos. No está malo. Literalmente es la llave, ¿no? De Kingdom Hearts. Electoplasma. Y aquí tenemos báculo de hidra escarcha. Tiene daño de invocación. Invoca un centinela. Invoca una poderosa hidra helada que escupe hielo a los enemigos. A ver. O sea, es una torreta. Me estás diciendo que es una puta torreta. Entonces, ¿para qué lo quiero yo, tíos? Si esto ya están los huevos de las torretas, ¿no? ¿Y la puedo poner aquí? Puedo poner la torreta en la lava. Y es una torreta de hielo, tíos. Estoy flipando. Voy a hacer un eclipse, ¿vale, gente? A ver cómo va esto. De paso, probamos a este señor. Yo me voy a quedar aquí. ¿Qué es eso que está viniendo? ¿Qué es esta cosa? No sé, pero se está quemando. Vale, vienen como los mismos enemigos un poco, ¿vale? Ahí se quemen. Como veis, he cambiado un poco porque, bueno, cuando se hundían mucho en la lava, básicamente no les... Como que el loot desaparecía, ¿vale? No podía pillar el loot y eso a mí no me interesa. ¿Qué es esto? Carnicero, ha salido un cerdito aquí. Vale. Creo que para probar bien esta mierda la voy a tener que dejar rollo aquí. A ver cómo ataca. A ver, no está mal el daño que hace. Estoy flipando, ¿eh? Ah, que puedo tener más de uno a la vez. ¿Cómo es que puedo tener dos invocaciones a la vez? No entiendo. ¿Y ese? Míralo. Doctor Mosca Hombre. Vale. Gracias. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué dices, tío? Que se me ha tirado encima y traspasa paredes. ¿Qué es esto? A ver, a ver. Cuidado, cuidado. No, no, no. Voy a por ti. Voy a por ti. ¿Qué es esta guarrada, tíos? Polillón se llama. Posada, amigo, polillón. Quédate ahí, quédate ahí, quédate. Quédate ahí, ¿qué? No, no, no. Tranquilo. Quédate, hombre. Mira los guarro. Qué puto asco de bicho. Tomad por culo. ¡Eh! Espada rota del héroe. Me la daba este. ¡Oh! De lujo. Ya lo tenemos, gente. Ya tenemos para hacerme la terra esa, ¿no? Vale, a ver. Tenemos el ojo de cutulo y diente. Esto es un yoyo, ¿no? No me gustan los yoyos, gente. Hostia, 106. No está mal, ¿eh? No está mal el daño. Te lo digo. Pero no me gustan. Eh, máscara del doctor moscahombre. La espada rota de héroe. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Otra polilla? Otra polilla asquerosa. Dios, qué asco me dan las putas polillas, tíos. O sea, IRL, ¿eh? No esta mierda. Pero mira cuántos huevos me está soltando. La marrana. Venga, ahí ya, hombre. Para de tomar por culo. Eso, tú mete huevos. Vale. Venga, esta vez no me ha dado nada la tía rata. Venga, muchacha. Mete ahí huevines. Mete, mete, mete. Ya verás que bien. Tú pierdes el tiempo metiendo huevos. A tomar por culo. Oye, creo que estoy un poco flipando, ¿no? La polilla esta como que me ha dado la espada rota, la primera que ha salido. Pero ahora no me está dando ni siquiera luz. O sea, él tiene una suerte del diablo, ¿no? A ver, que no me parece mal. Por supuesto, yo no me voy a quejar de la suerte de la polilla. Otra máscara del doctor moscombre. Polillote del infierno. Ahí vienes de nuevo, amigo, ¿eh? Mete, mete, mete daño ahí. Mete, mete. Mira, uno de daño me pegas. Ya ves lo que me importa. Que te quieres cargar a mis NPCs. No problem. Yo tanqueo. La luna de sangre se alza. Y ahora vienen los otros. A ver, pesados, dejadme en paz. Que quiero crearme lo que tengo que crear. ¿Qué es esta mierda? A ver, voy a intentar capturar esto. No sé qué. Bueno, me han dado una cosa súper rara. Cuidado que estoy pescando aquí a lo loco. A ver, vamos a calmarnos. Por favor, ha salido un payaso. Grisopa prismática. Me ha salido otra. Voy a capturarla también. Uy, me he equivocado. Ven aquí. ¡Hala! ¡Capturá! Tomar por culo. Ya verás lo que pesco yo con eso. Eh, gente. Me pido momentáneamente a buscarme mi otra espadita, ¿vale? Que la tengo por aquí. El filo de la noche mejorado. Y así ya podemos empezar a hacernos la otra espada. Porque es que, claro, yo estaba esperando a que se hiciera de día. Pero, pues no. Se ha hecho de día, efectivamente. Pero bueno, han pasado cosas. ¿Qué es esto? Material. Sus alas son muy delicadas. No sé qué. Voy a hacer material con la crisopa esta. Señor guía. Por favor, hágame el favor. ¿Qué hago con la cosa esta? ¿Hago un tarro de crisopide? No sé qué es. Pero esta hada, al salir solamente por ahí, me parece algo importante. Así que lo voy a hacer. Eh, ¿dónde se hace? No necesito nada. Nada más que una botella. Vale, vámonos. Creo que aquí tengo para hacer la terra. No la tengo. No tengo para hacer aquí. Tendremos que ir aquí, ¿no? Aquí está. Mira, espada terra. Perfecto. Me la hago. Me ha salido pesado. Menos 11 de velocidad y más 15 de retroceso. No me gusta. Así que vamos a desencantar en el fulgor, gente. Y voy a ir haciendo esto, gente, hasta que me salga una terra que me gusta. Puntiagudo. ¿Qué es esto? Más 11 de daño. Pues ya me puede gustar. Vamos a probar esta espada, ¿no? A ver qué tal. Ojo. Tiene una onda de choque. Un color un poco de mierda, ¿no? Pero... Ah, qué guapo. O sea, ya está. Ya tengo opción a distancia, ¿no? Porque esto entiendo que es la leche, ¿no? Esta opción a distancia. Claro, porque voy con Bill cuerpo a cuerpo. Es verdad. Y esto cuenta como daño cuerpo a cuerpo. Pues ya está. A tomar por culo el lanzagranadas. Y el arco de dedo me lo voy a dejar porque para voces creo que puede estar bien igualmente, ¿eh? Vale, pues gente, lo dejaremos por aquí. Hay luna de sangre, es lo que hay. Me tengo que aguantar, ¿vale? Pero vosotros no tenéis por qué ver esto. Y bueno, pues ya me he conseguido hacer la espada a terra. Eh, no sé cuál es mi siguiente objetivo ahora mismo. Pero, joder, estoy encantado. Eh, ¿dónde está? Aquí. Tengo que usar esto en el altar ese, que brilla. En cualquier caso, lo dejamos por aquí. Y el próximo día me voy de nuevo a la mazmorra esa gente. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V. ¡Gracias!